elecciones 2018 cobertura especial la candidata independiente a la jefatura de gobierno de la ciudad de méxico lorena osorio se comprometió a invertir en la zona chinampera de xochimilco para revertir el deterioro en que se encuentra al realizar un recorrido la tarde del domingo afirmó que este sitio es emblemático por lo que se deben gestionar apoyos para rescatar su acervo cultural e incentivar su desarrollo económico y turístico en beneficio de sus habitantes la candidata del gobierno de la ciudad de méxico por méxico al frente alejandra barrales asistió al primer debate presidencial donde consideró que conocer el temperamento de los candidatos presidenciales será fundamental para que la ciudadanía decida por quién votar luego del debate en su cuenta de twitter escribió que el candidato ricardo anaya demostró que ante las ocurrencias y ante los viejos proyectos el frente es la mejor opción y anaya es el mejor candidato la candidata al gobierno de la ciudad de méxico por morena claudia sheinbaum también asistió como invitada al primer debate presidencial donde destacó que los capitalinos quieren mucho a andrés manuel y anticipó que en el encuentro de anoche todos los participantes se irían contra andrés manuel lópez obrador michel arriola candidato del pri a la jefatura de gobierno de la ciudad de méxico urgió a las autoridades capitalinas y delegacionales a frenar los programas sociales que estarían siendo utilizados para la compra del voto por parte del prd y de morena tras encabezar un mítin con trabajadores de diferentes sindicatos afiliados a la ctm convocó a la ciudadanía a combatir la compra del voto ya que esta elección no sea resuelta por un tinaco o despensa el candidato marco ignacio rascón córdoba del partido humanista no tuvo actividades el día de ayer mariana boy del partido verde ecologista de méxico se mantuvo sin actividades purificación carpinteiro de nueva alianza no registró actividades notimex